Estamos de regreso, estoy echando el pulso, un día muy especial y felices de que usted esté con nosotros en sintonía, de inmediato pues después de estar brindando y pasándola súper bien aquí, nos enteramos de todo el acontecer del mundo del espectáculo y la farándula con Jari Ramírez. Bueno, hay muchas informaciones, una tarde caliente, día 13, hoy miércoles. Yo creo que muy caliente. Ay, la semana ha sido demasiado, estas navidades como que han estado muy calientes, yo espero que ya se pueda cerrar estos capítulos, estas novelas que han estado circulando en esta semana, porque ha sido muy fuerte. Hoy se está abriendo otra novela, la de Moisés con Amelia. Y con Santiago, porque Santiago también. A propósito, ayer, bueno, vamos a invitar de manera especial a nuestra amiga Amelia, que Amelia Colombia Alcántara, que justamente tuvo, bueno, la apertura de su canal Al Tanto, queremos compartir imágenes hoy con ustedes. Colombia, bueno, todo el mundo conoce su trabajo, es una fajadora, incansable, y de verdad que ahí tuvieron muchas figuras de la política, del entretenimiento, apoyando a Colombia, porque ya su canal Al Tanto, en la área digital, en el periódico, sigue creciendo, un estudio bellísimo, ahí estuvo el pastor, también bendiciendo, y de verdad que el señor Coronado, y la pasamos muy bien. Un evento precioso. Después que todo el mundo terminó, nosotros nos quedamos con ella, de la puerta cerrada. Sí, hasta tarde. Y seguimos celebrando, ahí estamos viendo imágenes, Pamela Sue fue la presentadora, estuvo Yagna, que ha sido, bueno, también la madrina de Colombia, mira, ahí estuvo Érico, nosotros también, como parte de esos inicios de Colombia, en el entretenimiento, Richard, y de verdad que fue una tarde muy interesante. Ahí estamos viendo las imágenes, pero sobre todo, se ha ido ganando el cariño de la gente de la política. Cuando tú sales de la farándula, hacer política, ¿verdad? Y ella pudo verlo. Y el empresariado que estaba ahí respaldándola también. Ahí estamos viendo, ya tiene su estudio. Con una familia hermosa y una carrera hermosa también. Mira, y los fuegos artificiales, y sobre todo céntrico en la ciudad de Santo Domingo, mi amor. Oye, sí, muchos éxitos para ella. Sí, es para ella. Muy bien. Muy céntrico, mi amor. De San Juan a la Lincoln. Que Dios bendiga este bonito proyecto. Para que tú veas, un beso para ti, Colombia. Y hablando de novela, se abre otro capítulo. Pero, ¿qué le da un poquito de armado? Ay, no, no, mira, antes de que ustedes sigan esa novela, yo me voy, que me voy a seguir brindando con Lady en el camerino. Tú sabes demasiado, ustedes arman su lío. No, yo no he armado nada, Harry sí. Harry lo armó, yo no. Y ahora tú huyes. Mira, nos vamos de mediato a hablar, y hoy justamente hablábamos de esto porque todo el mundo habla de hace unos días, los rumores de que posiblemente la niña, la familia, pueda regresar nuevamente con Santiago Matías a San Filtro, donde justamente fue de las pioneras al principio de estar ahí, ¿verdad? Ya a Yelida, a Yelvin Magari Acosta también ya confirmando esto. Vamos a escuchar lo que es Yelida, me imagino que con utilización de Santiago que dicen esto. Piel del pan y también el perro. Y también el perro, me encanta, cojo yo. El contrato más lucrativo en la historia de la comunicación, de televisión, radio, periódico, de limpia vidrio, de todo lo que tú quieras. Yo no estoy autorizada, pero yo particularmente en el tiempo que tengo en los medios, lo estaba comentando con alguien ayer, no había visto una propuesta tan jugosa para un talento para volver, o sea, no lo había visto. Estamos hablando de mucho, mucho dinero para el regreso triunfal. Hace unos días de este rumor, se dice que será una gran suma también para ella regresar, conocemos a Camila interesada por su dinero, como todo el mundo, pero me imagino que ella es lo que se siente cómoda, porque tú te sientes cómodo en un lugar donde tú estás y ella regresa. Entonces nosotros en el programa del día de hoy hablamos de esto en Vive el espectáculo y Moisés decía que no, que el programa de ellos fue carácter. Yo dije que luego de la entrada de Amelia, ellos habían aumentado el rating, el cariño de la gente, dejó de escuchar sin filtro para decir a Moisés que no, que ella no va los viernes, pero que va a seguir. Que ella va, no da los números como dicen, pero que los días que ella no va, tienen los números igual. Como demeritando el trabajo de ella, respondió, no se hizo esperar inmediatamente. Amelia reaccionó, respondió, y me imagino que hoy se matarán ellos ayer esta tarde en el programa, porque tú sabes que ella no se va a quedar callada. Y de verdad que de ser así es algo muy lamentable, porque ella en el equipo se estaba como acopando, y tuvo como que la gente la quería, y del otro programa la gente la escuchaba, se fue para escuchar. La gente la quiere, en definitiva, donde está Amelia la gente la sigue, la escucha, se ríe con ella, se disfruta sus comentarios, y definitivamente ese carisma es innegable. Me imagino que Moisés lo dice, porque si él está diciéndote a ti... No, no, Javi. Yo le dije, tú es que se que le dé una otra propuesta, porque si no puedes convertir con Santiago, tú vas a casarte con mardito, le vas a dar dinero. Y va a decir que él lo dice, porque si ella no va los viernes, si el programa marca igual, me imagino que él entiende que no va a hacer tanta falta si ella no está. Ok, pero no es lo mismo que Amelia, falta un día a que falte todos los días. Es verdad, es verdad. Entonces, ahí es que se va. Qué bueno, es muy bueno. Ay, bros, mi amor. Mi amor. Así mismo. Yo he dado la cuenta. Defiende tu idea. Mi amor, ahí está. Tú, es que se va, no hace falta. Miren, ya, con lo ganó ella. Miren, pero la verdad que yo espero que esto sea... Hace un momentito ha corrido el rumor de que supuestamente fue cancelada Carlos Brito. Ya ha circulado en todas las redes. No, no, ella publicó. Que ya se despide del edificio rojo, es lamentable. ¿Qué va a ser ella? Yo lo dudo. Ser una estrategia. Ahí estamos viendo justamente la despedida hace unos minutos, que ella se despide. Me imagino que ella, dentro de la media, quizá la van a enviar a otro de los programas, dentro de la plataforma. Quizá se está despidiendo de este infiltro, pero quizá va al mediodía, a la aldea, o puede ir al que hace también el privorio que dice en Casa Blanca, con Santiago. Eso murió. Eso murió. Eso murió. No dio los números. Bueno, pero dentro de la empresa quizá pueden... No están los talentos de ahí. No, lo han dividido en otros. Pero yo pienso que lo más importante de esto es... Oriana Falla. El día de hoy, ya Sandra también dio su veredicto y dijo que ojalá y Dios quiera que pueda cerrar esto aquí, porque la verdad es que han salido cosas muy personales. Uno se ríe. Pero la verdad es que fue como nosotros le dijimos a Sandra el día pasado. Mientras más tu bate, más calienta, a ella ayer, dar esta entrevista a Don Nastra, hablar en otro programa, ir a Jessica, eso molestó justamente porque nació una reacción. El hecho de que Carlos Brito saliera a salir... Bueno, salió con todas cosas que... Ellos le habían vertido, no querían hacerlo. Y la llevaron a esto. Vamos a escuchar lo que dijo Sandra, que ella dice que no va a su marido, que ella sigue feliz. Y nada, porque no es la primera vez tocándolo. Vamos a ver. Ha sido con muchas altas y con muchas bajas. O sea, ha tenido muchos problemas. Esto no ha sido nada. Para los problemas que de verdad nosotros hemos tenido. O sea, ¿esto qué está pasando ahora mismo? Eso no es nada, doctor. Eso no es nada. ¿Cómo están ustedes ahora mismo? La verdad, la verdad, la verdad. Sí, la verdad. La verdad. La verdad. Bien. ¿Tú crees que están bien ahora mismo? Sí. Son 12 años para 13 años con mi esposo. No es un santo, porque no lo es. Ni yo tampoco, vino sin ninguna santa. Pero ya cuando tú tienes alrededor de 13 años con una persona, tú sabes cuándo te miente y cuándo no. Ok. ¿Entiendes? Entonces, para tú construir una familia, un matrimonio como lo hemos construido nosotros, ha sido con muchas altas y con muchas bajas. O sea, ha tenido muchos problemas. Esto no ha sido nada. A los problemas que de verdad nosotros tenemos. Nosotros conocemos esa relación del principio, 12, 13 años, ha sido así con problemas, turbulencias, y vuelve y se arregla. Con un amigo de ella que tú le recomendarías que hiciera. No tomo de cosas, no tomo esas decisiones, porque uno las aconseja y a veces, cuando está en mala con él, te dice de todo, cuando está en buena, te dice de todo. Yo no me meto en eso, porque yo no busco aplicación a nadie cuando tengo problemas con mi pareja. Miren, ya por último, recuerdan ustedes que circuló la noticia de que supuestamente en este mes de diciembre, Anthony Santos no iba a tocar. Ha sorprendido. Hoy, llevará esto a los diferentes escenarios, diferentes pueblos, por primera vez los estará llevando, bueno, Barahona, estará también en, aquí está Barahona, San Cristóbal, también en Jaina, como Punta Cana, serán una serie de Montecristi, serán el cierre, pero el conjunto quisqueya será el grupo que va a aperturar, va a abrir todo. Aquí será la participación a diferentes grupos, a Crispi, a Lleve Veras, en diferentes artistas, diferentes escenarios estarán compartiendo. Y eso es bueno, porque Anthony Santos tiene un gran público. Ahí estamos viendo, mira, Vaqueró, ahí está Chiquito Timbán. Mira, está Henry Santos. Miren todos los artistas que van a estar en diferentes escenarios con ellos, así que terminando, desde el día 30 justamente inicia este gran, así que nosotros nos alegramos. Mira, uno nuestro, DJ RJ está ahí. Ah, DJ RJ también estará participando, así que nos alegramos, porque es una gran producción que ha hecho Anthony Santos, justamente estarán dando ya las fechas que estarán en todos los pueblos, así que nos alegramos muchísimo. Diferentes provincias estarán allá en Catañuela, allá será el cierre de Montecristi, donde la gente va a estar disfrutando. Y celebrando con Anthony Santos, para que usted vea, esos conciertos populares son importantes. Sí, señor, claro. Porque ya estamos acostumbrados, todos los años San Cristóbal, la gente dice, bueno, no lo va a hacer, pero qué bueno. Y en San Francisco, la gente se preguntaba en los 25, sí, pero ya ahí está la respuesta. Ay, Lorenzo, donde quiera tú. Ya me voy. Recordarles a mi gente de Nueva York, quiero recordarles ahora para enviar tu caja, todos los envíos, puerta a puerta, República Dominicana, mi gente de Reyes, Cargo Express, es un lugar espectacular. Hay que rellenar un abrazo especial, gracias por confiar en nosotros, usted puede ir a su caja, todo por tres, por doscientos dólares. Además, te envían un tanque, ¿verdad?, tanques, tenemos también cajas a servicio a domicilio, puede enviar también tu vehículo, puede enviar todo lo que tú quieras, televisores, todos los que quieren para tener están los teléfonos, ahí están mi gente de Reyes, Cargo Express, así que un abrazo especial, te le envían puerta a puerta y sobre todo seguro a República Dominicana. Ahí viene tu caja, Lorenzo, ya la ponen el jueves. Ah, tenía esa sorpresa, tú no lo sabías, mi amor, te tengo tu caja para diciembre. Gracias a mi gente de Reyes, Cargo Express. Y quiero, bueno, ver lo más reciente de este joven talento que estamos apoyando, se llama el CIPAT de Oro, conjuntamente con, aquí está, con Pablo Piri, justamente han hecho este tema en colaboración, es un tema nuevo titulado 7 millones, es lo más reciente, les va a gustar verlo en todas las plataformas digitales, es un video bien realizado, bien hecho, me encanta apoyar justamente el talento joven, así que vamos a ver un poquito de este video, Lorenzo, para que la gente lo pueda compartir y verlo en todas las plataformas digitales y en las redes sociales, es lo nuevo, que ya estará presentando esta semana, justamente queremos compartirlos aquí con todos ustedes, el CIPAT de Oro, este nuevo tema, 7 millones, conjuntamente con Pablo Piri, así que ya los próximos días estarán ustedes viendo los diferentes medios de comunicación. Nosotros continuamos, Melisa. Todos los cajuiles. Ay, los cajuiles. Ay, todos los días con los cajuiles. Vamos a una pausa, por favor. Ya regresamos con el Ken. Sí, sí, con el Ken, Santi Contreras. Y el vino de Santi, ¿no?